SHOW ME A MOVES Ya basta de tanta ideología en el cine, dañan la imagen de los actores que en lo personal me caen muy bien, no recomiendo esta película, todo un experto mi compa, buena Típica película feminista que son escapadas de calar en mentes vacías, apelan a lo absurdo por hacerse las víctimas y tratan de minimizar al hombre, este tipo de películas representan todo lo que está mal en el mundo, lejos de fomentar unión y respeto entre sexos, crea una fricción y odio Creo que es una película hecha por feministas resentidas, hacen burla de los hombres en un intento por mostrar lo que para ellas es una injusticia total y que no hay otra manera de mostrar su inconformidad sino haciendo burla de lo que las oprime y agreden, la película debe llamarse Barbie contra el patriarcado, no es una película para ir con niños, obviamente porque es PG-13, Mattel engañó bien a la audiencia haciendo un personaje estereotipado y diciendo que no querían tener nada que ver con el feminismo, haciendo que la gente pensara que iba a ser una película sobre la muñeca y poco más, nos encontramos propaganda marxista, feminista y humor absurdo que aunque soy mujer no me hace ninguna gracia, quienes dicen es que es una película para mujeres, por eso os gusta, a mi como mujer no me gusta y con cuatro porros me la volvería a ver Feminista, marco es impresionante pero la película es bueno, marco es impresionante pero la película es bueno, estúpida, preferiría haber ido al dentista En una sociedad que ve el rosa como una debilidad y la persona que lo usa merece ser ignorada después de 15 años, esta película me hizo sentir orgulloso de volver a vestir de rosa Ese soy yo sacando a mi chamarra de Bret Hart del ropero una vez más, claro que sí La peor experiencia cinematográfica que he podido tener en mis 37 años de vida Bueno, se entiende también el comentario entonces con esa edad Está a la altura del peor, está a la altura de la peor película que he visto en mi vida Mi única suposición con todas estas críticas positivas es que hay que tener una margina para que te guste No hubo nada gracioso en la película y ninguna cualidad radiantora de esta película Perdí la duración de esta película en mi vida y nunca la recuperaré Cada uno de los críticos debería ser despedido y pediré que busquen otra línea de trabajo Claro que sí, por supuesto, solo por tu comentario ya están buscando nuevos críticos No te preocupes, cualquiera que no se siente ofendido por esta película es un sociópata sin empatía Como Greta Warwick Una obra maestra del cine moderno Que aprenda Tarantino cómo se tienen que hacer las obras maestras Vaya, qué película más tóxica No para niños, ninguno de los temas de las películas está en el avance Creo que alguien se acostumbró a que Marvel te contara media película en el tráiler Esta película tiene mucho contenido adulto para niños Tiene muchas cosas satánicas Y prefiero asistir a las series de Barbie que esta porquería No soy un experto en portugués Pero no recuerdo haber visto nada satánico en Barbie ¿O sí? Ahora maestra, lo más cerca de la perfección que puede llegar a ser una película Margot y Ryan son impresionantes como protagonistas No hay ningún carácter débil Todos están en la cima de su juego Greta G es un genio Qué cuerda floja fue dirigir esta película Ella es impecable en su ejecución Gran película Que el padrino tome notas de cómo se debe hacer una verdadera obra maestra Así como Barbie Es la película de película Tienen una caja llena de gusanos con un lazo manchado de mierda encima Quiero pensar que en inglés esto daba mara risa o por lo menos tenía sentido Pésima película Me aburrí en los cinco primeros minutos Ah bueno, pa' saber Me niego a ceder ante la exageración de Barbie ¿A quién le importa la vida de una estúpida muñeca? No sé, tal vez a todos los coleccionistas y las personas que fueron a verla vestidos de rosa Tal vez Es tonto y la banda sonora es aburrida con artistas estúpidos Si bien la película intenta producir un profundo mensaje feminista y empático Refleja principalmente la mentalidad moderna El amor por los clips de TikTok esquizofrénicos Y las narrativas infantiles La película era asquerosamente aburrida Y solo la vi hasta el final Gracias a los actores llenos de estrellas Desafortunadamente No puedo dejar de ver el personaje de Ryan Gosling Creo que hay alguien más esquizofrénico en los comentarios Y bueno, aquí les va el extra Que a mi parecer es como deberían hacerse las verdaderas reseñas Como ven, cinco estrellas Y su comentario es No sé, nunca la vi Y bueno, esto ha sido los peores comentarios y reseñas de la película de Barbie Con su compañero y amigo Trunks No olviden dejarnos en los comentarios Que otra película sigue Y a quien quieren que invitemos al canal Podría ser hasta Taylor Swift Se despide su amigo Trunks Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!